El presidente de la Canirac en Michoacán, Arturo Sandoval, hizo un llamado urgente a las autoridades estatales para que pongan un alto a la ola de asaltos que se ha incrementado considerablemente en las últimas semanas en la capital del estado. En rueda de prensa, el líder de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera detalló que la mayor incidencia de robos se ha registrado en la Chapultepec Sur y Norte, donde tan solo el fin de semana pasado se tuvieron cuatro robos con violencia. Hacer un llamado también a las autoridades de hacer estos esfuerzos estratégicos para que no pasen este tipo de cosas. La Chapultepec Norte, la Chapultepec Sur, son puntos totalmente de atracos, no solamente a las unidades económicas de alimentos, a los restaurantes, a los bares, sino también a los transeúntes, a la gente que va de recreo, a la gente que va de esparcimiento. Dijo que la situación de inseguridad e indiferencia de las autoridades ha generado un fuerte impacto económico en el sector restaurantero y aunque destacó no estar de acuerdo con hacerse justicia de propia mano, sí reconoció que esta situación ha llevado al hartazgo a la población y ha generado el incremento desmedido de cuerpos de seguridad privada. No podemos dejarlo pasar simplemente por el hecho de que la gente se crea una psicosis en los restaurantes, y no solamente en los dueños de negocios, sino la gente que va a salir a consumir. Y esto es una merma o un freno a la actividad económica que tiene que ser totalmente dinámica. Ahorita lo que habíamos augurado, habíamos pronosticado un crecimiento del 14% sostenido, progresivo y muy positivo a lo largo del año. Arturo Sandoval no descartó que los robos cometidos durante las últimas semanas en el Boulevard García de León, a negocios y transcentes, hayan sido realizados por la misma banda de delincuentes que opera a bordo de motocicletas y utiliza armas de alto poder, además de que practica el mismo modus operandi de meter a sus víctimas al baño. Para Coasar TV, Sandra Saenz.